El álbum está en la ocasión, está de vaca en la misión. Por ahí vemos a Mirabarca. A lo mejor era extranjero, la pita. La U creo que ahora pocos da más. Hernán Camacho, después del cambio técnico, no solamente cuesta entrar en la línea, pero creo que eso es el ruso, el técnico argentino, está trabajando con mucha... Y ahí está Recova, que tuvo el gran gol para el conjunto de defensor Hernán Camacho. Claro, y nuevamente Vargas tapando ciertas cosas que son casi imposibles. Respecto a la Universidad de Chile, yo creo que hay un periodo de conocimiento previo entre el entrenador y los jugadores. Yo confianza tengo en Ruso, es un buen hombre, sabe bastante de fútbol, y creo que la Universidad de Chile tendrá que adaptarse a la nueva técnica, al nuevo técnico. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Además que está ahí, atención, con el número 10, y Vidal González, llegando poco el equipo de defensor, porque llegó muy poco, pero cuando llegó, estuvo muy cerca. Ahí justamente Vidal González que tira. Yo pensé que está bien asesorado el técnico ruso, porque está Hugo Carvalho y más, tras Roberto Álamos, Hernán Camacho. Yo creo que sí, además es un hombre inteligente que escucha todo lo que le han dicho respecto al rendimiento de la Universidad de Chile. Ahora lo que…